Música Miércoles 22 de septiembre, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de El Safari Perfecto, Búfalo, segunda parte Continúa la aventura africana, destinada a conocer mejor cómo es la pieza y cómo abatirla El hábitat, el rastreo, la distancia de disparo y el punto de impacto son conocimientos decisivos en la caza del búfalo Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión Música Música